¿Está Martín Cienudo en línea? Buen día Martín, ¿cómo estás? Buen día Danilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. No me diga que se están pasando facturas ustedes por Facebook, ¿no? Te escuché cortado, estoy entrando a una reunión en Buenos Aires. Ajá. No, porque leía recién tu publicación en Facebook en el día de ayer, relacionado a las denuncias que hizo Elisa Carrió, y a los pocos minutos leía la del presidente del Consejo Deliberante, Martín Cárdenas, y una frase fuerte que dice Soy de la coalición Civicari, ayer, hoy y siempre. No, a ver, no leí la verdad la otra publicación. Y me llamó la atención que fue a los 15 minutos que vos hiciste la publicación. No, yo no, viste, yo no soy, la verdad que estoy, no uso demasiado las redes sociales porque no, muchas veces no tengo mucho tiempo. Sí. Bueno, ayer justo estaba viendo a la Lilita en un programa de televisión a la noche y la verdad que es algo destacable la actitud de Carrió, un poco lo que ponía, ¿no? Y creo que todos los argentinos le debemos una, muchos una disculpa y la verdad que la lucha esa que ha llevado a cabo durante tanto tiempo creo que es destacable y por eso, bueno, puse esa publicación porque realmente sé de los valores de Carrió, sé de sus luchas durante todo este tiempo, pero no creo que, la verdad que ya te digo, no vi la publicación de Martín que obviamente Martín es el referente de ese espacio en paradero y bueno, no creo que sea al contrario, creo que también si publicó algo parecido a lo que publiqué yo, también obviamente está coincidiendo con lo que yo decía. Yo porque analizaba el ayer hoy y siempre digo, no sea cosa que sea como un pase de factura por lo ocurrido en aquel momento cuando ustedes componían todos la coalición cívica, ¿no? No, creo, mirá, de hecho lo que le abrimos la puerta de la coalición cívica a Martín y a muchos otros, fuimos Gabriel Descalzo y yo, después yo tomé una decisión, en realidad utilizamos en el 2007 el sello de la coalición cívica ARI, en ese momento era ARI, no era la coalición cívica. Sí, lo recuerdo. Porque intentamos en ese momento algo que intentamos, que yo seguí intentando personalmente durante todo este tiempo y que se cristalizó parte de eso en el 2007 y no pudimos ganar elección y se volvió a cristalizar en el 2003, en el 2015 y ahora en el 2017, que fue lo que nos permitió llegar a la municipalidad, que era un poco esta idea que teníamos que todos los que pensábamos parecidos deberíamos estar en el mismo espacio. Y por eso yo siempre digo que nosotros en Varadero conformamos, cambiemos antes de cambiemos. Porque durante el verano de 2015 logramos sentar las bases del acuerdo para poder ir todos juntos a la elección y se configuró cambiemos, ampliado inclusive, antes de que existiera cambiemos a nivel nacional. Y bueno, como te decía, yo pertenecía a la coalición cívica, a ARI en su momento, tuve y tengo mucha relación con Carrió porque coincidió en ese momento que yo era concejal con el conflicto del campo y mi pertenencia también a las entidades del campo hicieron que el primer piquete que pisó Carrió durante el conflicto del campo del 2008 lo hizo a través mío con el piquete de San Pedro y bueno, eso me permitió acompañarla durante todo ese proceso, inclusive me distinguió en ese momento con un lugar en lo que se llamó una mesa que era dejar en paz al campo en la cual pertenecíamos solamente 14 personas. Dentro de esas 14 personas estaban Adrián Pérez, Margarita Stolviser, Carrió, Alfonso Fergay y yo estuve en esa mesa. Pero bueno, como te digo, en su momento también creí que lo más importante era lo que teníamos que hacer en Varadero y eso me hizo alejarme en su momento, ¿no? Del espacio propiamente dicho partidario, pero siempre buscando lo que era nuestra idea que era lograr cambiar de la cara a Varadero. O sea, a tu parecer, digamos, no hay como un resquemor entonces en ese comentario. Creo que no, a todo lo contrario. Va, no, no, a ver, primero no la vi la publicación y después supongo que no. A ver, nadie le... yo no estoy para disputarle a Martín la conducción de la coalición cívica, a todo lo contrario. Somos espacios diferentes, nutridos en un objetivo común. Yo, si así se entendió o alguien lo entendió así, la verdad que no fue mi intención. Mi intención fue todo lo contrario, demostrar o mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento. Por eso yo no hablo de... no hablé en esa publicación desde mi sensación personal, sino como una cuestión que la República y nuestros hijos les deben mucho carrer. Te saco de este tema, sé que estás con poco tiempo, pero te quiero hacer tres preguntas de temas que hemos tratado aquí en la mañana. Lo primero, ¿hay alguna novedad con respecto a las horas extras? Porque hemos recibido una gran cantidad de consultas de trabajadoras municipales que están esperando una respuesta con relación a ese tema. Sí, están... están haciendo el proceso bancario esta mañana, yo salí de verdadero ocho y pico y antes de eso estuve con ese tema, estaban haciendo el proceso para depositarlas hoy. O sea, ¿se depositarían ya para cobrar mañana? Para cobrar mañana, sí, sí, viste, es un proceso técnico de banco, digamos, ¿no? Bueno, entonces le informamos que para mañana estarían ya las horas extras. Sí, ya te digo, yo estuve hablando con la jefe de personal antes de salir por acá y acordamos, había que hacer alguna modificación técnica con algunos problemas que teníamos con algunas puntuales, pero si no pasó nada raro van a estar depositadas hoy. Lo segundo tiene que ver con la fiesta de la primavera. Hubo algunas versiones de que se iba a reprogramar, que finalmente no se iba a realizar el 4 como estaba previsto y se iba a pasar para el 11, después se habló de 18 y 19. Digo, primero, ¿cuándo es, concretamente, si lo han definido y cuál fue el inconveniente? Mirá, están reuniéndose, yo hablé con Marcos ayer a la noche, y están reuniéndose en una última reunión con las escuelas, creo que hoy a las 2 de la tarde, para terminar de definirlo. La última fecha tentativa era 18 y 19. Pero bueno, esto desencadena un montón de cosas en la programación y las actividades que tenemos, no solo desde la municipalidad, sino también actividades extramunicipales, desde un cumpleaños de 15 hasta las comuniones. Pero bueno, había algún problema con los chicos que no llegaba a alguna carroza, pero bueno, esta tarde se va a terminar de definir. Te lo consultaba esto porque algunas escuelas han manifestado que ellos tenían la carroza lista y que el problema era porque no estaban terminadas todavía las obras para poder realizar el pasaje de las carrozas como correspondía. Si vos recordás el año pasado, también no pasaron por el tema de la provincia, digamos. Se dieron una vuelta más larga porque ahí estaban los cargos de comida, con lo cual eso no es un inconveniente. O sea que para vos no sería un problema el tema de la obra. No, no, para nada. No, no, porque ya te digo, el año pasado ya no transitaron esa cuadra, y bueno, la idea era volver a hacerlo en lo mismo, ¿no? Martín. Pero bueno, siempre hay algunas carrozas que están listas y otras que no, bueno, eso es parte del folclore, ¿no? Y lo último ya para liberarte, bueno, una apreciación, como hemos consultado a todos, de lo que ha sucedido con la agresión que sufrió el director del hospital. Bueno, nosotros, a ver, yo la verdad que me parece absolutamente repudiable y así lo hicimos saber desde todos los lugares que tenemos posibilidad de hacerlo, tanto desde el partido como el bloque de concejales del Consejo Liberante. Yo creo que esas cosas, creo que la ciudadanía votó o viene votando un cambio para que la política no sea más eso. Y yo lo venía resaltando un poco en las últimas notas donde acompañé a los candidatos, que yo creía, y creo que te lo dije a vos, creía que era necesario que venga una renovación en la política para que no vuelvan a pasar estas cosas. Creo que esto nos lleva hacia el pasado y creo que la sociedad quiere ir para otro lado. Así que yo espero, no solo espero que tenga las sanciones que el caso requiera, sino también espero que se revean esas actitudes de parte de los que la cometen, ¿no? La violencia no es justificable en ninguno de los aspectos y todo lo que tenga que ver con la violencia va a ser siempre repudiado para los que queremos vivir en paz y democracia. Puntualmente sobre las sanciones, ayer Cárdenas pedía aquí en nombre del bloque Cambiemos una sanción, luego Oliviri nos confirmaba que se había finalmente confirmado una comisión investigadora y esta mañana el doctor Maroli, cuando charlábamos con él, nos decía que como que no había herramientas para lograr una sanción, entonces la pregunta era, bueno, si no había herramientas, digo, ¿para qué convocan a una comisión investigadora? A ver, para que vos clarifiques un poco esto, porque te escucho vos también hablar de sanción. Yo no soy concejal, o sea que no me va a tocar, no me van a pedir la opinión, pero yo creo que sí que hay, justamente, por eso mismo se planteó la comisión investigadora, yo creo que hay, el artículo 249 de la ley orgánica, habla de que hay algunas cosas que no pueden suceder, desde sanciones de morales hasta requisitos éticos para integrar al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es un cuerpo político. Totalmente. Y la voluntad, si la voluntad política es de tomar alguna medida, la ley lo avala, así que yo creo que sí que hay herramientas y creo que hay que ejemplificar y hay que dar una señal a la sociedad de que estas cosas no pueden volver a pasar. Martín, te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo, muchas gracias. El Secretario de Gobierno, Martín Genuto, hablando con nosotros, allí confirmando. Bueno, entonces, las horas extras se van a pagar en el día de mañana, sobre que va a haber una nueva reunión con relación a la fiesta de la primavera, otro de los puntos, y el tema político, bueno, de esta semana, que ustedes han escuchado a través de la radio, por supuesto, todos los testimonios que hemos puesto en el aire a través de nuestro contacto directo. Cada mañana hay un espacio.